Y hay un mensaje que envió Cristina Fernández de Kirchner, a quien según el diario La Nación, reconocía el otro día, se lo ha erigido en una especie de favorito para un batacazo increíble, después de décadas, ganar desde el peronismo, desde el Frente para la Victoria. Cristina Fernández de Kirchner envió unas palabras a Ramón Rioseco, el candidato a gobernador, la dupla Rioseco Martínez. Vale la pena ver también la participación de Cristina Fernández, que ha estado activísima en la consolidación de muchas listas en distintas provincias antes de las elecciones. Hola Neuquinos y Neuquinas, quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto, pero tanto necesita. Les pido que cuando voten, lo hagan pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus proyectos de vida. Se merecen un mejor lugar para vivir, más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas. Ramón y Darío están preocupados y ocupados por lo mismo, con ellos y junto a ustedes se viene otro Neuquén, se viene una Patagonia más unida. Y como patagónicos y patagónicas, saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. La campaña que se ha hecho desde la capital, naturalmente por el Diario de la Nación, por Clarín, tiene que ver con el temor que ellos tienen por Vaca Muerta. Qué mejor que esté en el mando de una provincia un gobernador que ha estado apoyando totalmente todo lo que se refiere a Vaca Muerta desde el principio, cuando este gobierno no lo quería Vaca Muerta, no le interesaba, votó en contra. Ahora, aquella pregunta famosa de Cristina Amiquetti, ¿usted qué votó? ¿Qué votó cuando el Repsol YPF? Ah, votó en contra. Bueno, esta es la realidad. Ahora le temen a un hombre que seguramente está altamente comprometido. Es de Cutralco, Ramón Ríoseco. Es un hombre que viene de lugares de lucha, que tiene que ver con el interior profundo de la provincia de Neuquén. Primer round del año, ¿no? En este caso, este domingo, se van a disputar básicamente las elecciones a gobernador. ¿Dónde? En Neuquén, Coco. Sí, Neuquén es un punto clave, un punto estratégico para el gobierno. ¿Por qué? A ver, desde lo económico, en Neuquén está Vaca Muerta. El mega yacimiento de gas y petróleo no convencional al que el gobierno le ha puesto todas las fichas y cada día hace anuncios nuevos. Así que una derrota electoral en este distrito no solo sería en las urnas, sino también sería en el plano económico, porque es donde el gobierno está poniendo todas las fichas, además del campo, que ya funciona solo, para la reactivación económica.